No sé si decirlo o no decirlo. Y recuerden que los especiales son siempre por tiempo limitado. ¿Qué pasó, Dante? ¿Tú no te grabas? ¿Hacer un aumento de deseo? Dante, estoy grabando. Se acaba de ir la última paciente, el Dr. Lu. Y quizás ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y por qué en el momento que te hiciste la lipo no te hiciste todo? Nada, yo creo que era porque llevaba poco tiempo, no tenía tanta experiencia. Realmente no lo pensé, la verdad. Me hice la lipo, me hice el transfer y no pensé, no pensé nada más. No, ¿en qué? No importa. ¿Pero cómo que no importa, hija? Que no, no estoy decidida todavía. ¿Por qué no estás decidida? ¿Por qué no? ¿Ustedes siempre creen que nos va a gustar usarle eso? No, no sé, no sé. Tengo que pensarlo un poco. Acabo de decidirte, vamos, dale. ¿Y ahora estás solo ahora? Dale, vamos, que esta es tu oportunidad. Bueno, dale. Vamos. Bueno, sí, me voy a operar, caballero, me voy a operar. Hace cuatro años me operé con el Dr. Jeffrey. Ahora me voy a hacer los senos con el Dr. Lu. En un tiempecito quizás me haga algo con otro doctor. Vamos a dejarlo ahí. Y esto les demuestra a ustedes que todos son excelentes en lo que hacen, que siempre van a estar en buenas manos. Así que no tienen que tener ninguna duda cuando ustedes vayan a escoger un doctor. Lo que tienen es que estar seguros, tener el feeling de que ese es el doctor con el que se quieren operar y todo va a salir. No, Dios mío. Pero te vamos a ver si estás solo. Todo cae y a ver. ¡Vamos! Un levantamiento. En serio. Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.